¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a este espacio de Simple y Claro a las 21 horas como siempre para toda la provincia de Tierra del Fuego por la Televisión Pública Fueguina. Bueno, varios temas para hoy. En primer lugar vamos a anunciar los invitados del día de hoy, después vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sucedió en el transcurso de toda esta semana. Hoy nos van a estar acompañando el prosecretario del Consejo Deliberante, Sergio Araque, acompañado por una alumna del Colegio Sobral. En esto que anunciamos recién en el avance, en el noticiero, de lo que tiene que ver con las prácticas de los jóvenes y adolescentes para que puedan de alguna forma ir formándose y aprendiendo cuáles son las técnicas y la forma de desarrollar la actividad dentro del Consejo Deliberante. Tanto en las ordenanzas, en las minutas, en los pedidos de informes. Bueno, una docencia muy interesante que se la toman los chicos muy seriamente, que están trabajando más de 11 establecimientos escolares para llevar adelante este proyecto, que yo creo que es muy, muy importante porque es una forma interesante de poder formar a los chicos para que puedan en el día de mañana tener la experiencia de cómo llevar adelante esta actividad que es de tanta importancia para nuestra municipalidad como es la reglamentación por intermedio del Consejo Deliberante. En el segundo bloque nos va a estar acompañando la gente del grupo NUSAN junto al doctor Oberti, porque el día sábado se va a hacer esta maratón tan importante que viene desarrollando el grupo NUSAN. Esta es su cuarta edición y bueno, como siempre, esperando la colaboración de toda la gente para que participen, porque aparte de pasar un momento en familia, de poder participar de una maratona aeróbica y de otra que va a ser de 10 kilómetros para aquellos que ya estén más formados, va a tener algo muy importante, que es esta colaboración que va a hacer el grupo NUSAN entregando a LUCAU dos equipos de alta generación, que ya nos van a estar explicando el doctor Oberti y de qué se trata, y siempre con una empresa que está mirando hacia la sociedad. Y por último vamos a estar hablando con el concejal de la Unión Cívica Radical, Juan Manuel Romano, que nos va a estar comentando, él como presidente de la Comisión de Presupuestos, ya ha ingresado el presupuesto municipal, cómo se va a ir trabajando, que se ha desglosado este presupuesto y cómo van a ir funcionando las distintas comisiones. Antes vamos a agradecer, como lo hacemos habitualmente, a la firma Agustino que nos viste, así que hoy con este traje Sport, muy lindo, la verdad que está muy bueno, y también a C&H con este reloj que hoy acompaña a nuestra ropa, así que muchísimas gracias a todos. También le quiero comentar que el día domingo, la firma Agustino que nos viste durante todo el año, va a realizar un desfile de moda, con un importante modisto a nivel nacional, como es Claudio Cozano. Para ello van a realizar un desfile de alta costura, se va a llevar adelante en el salón Ester Fadul, y ahí va a contar con la participación del gobierno, la municipalidad de Ushuaia, la misma firma Agustino. Nosotros desde el programa de aquí, de Simple y Claro, vamos a estar sorteando el día viernes, en FM Master, en el programa La Mira, con Néstor Schumacher, dos entradas, para que puedan ir a ver este desfile tan importante, ya casi se están agotando las entradas, nosotros vamos a acompañar, ya que la firma Agustino nos acompaña todo el año, con dos entradas para que puedan ustedes participar, así que recuerden, el día viernes van a estar repartiendo, sorteando estas entradas, mejor dicho, en La Mira, en 107.3, en el programa de la mañana de Néstor Schumacher, ahí tienen las herramientas como para poder hacer este sorteo y que ustedes se puedan anotar. Vamos a ir a un pequeño corte y en minutos más aquí con nuestros invitados para que nos estén acompañando y dialogando con ellos. Ya volvemos.